Aquí estamos MyFriend en la noche En la noche oscura y dulce Gracias a FortesTV Estás en directo en el mejor show MyFriend Vamos a hacer un subtal ¿Con qué vamos a hacer? Vamos a jugar al counter Se verá a continuación lo que vamos a hacer De momento no se sabe Está en la magia del momento ¿Cazaremos una partida o no la cazaremos? Vamos, quién sabe El resultado y el show lo verás en FortesTV a continuación En el mejor show del universo Es FortesTV Network, MyFriend Nadie puede superar mi habilidad Ni no esperarla nunca Estás en el mejor show jamás he emitido, MyBitches Bienvenidas y bienvenidos A la revolución del gaming A la auténtica revolución del gaming En FortesTV Network Nos vemos en FortesTV En menos de 5 minutos Con un super show de CSGO ¿Qué quieres? ¿Quieres de ese show? No sé yo Porque yo te traigo la mejor esencia del gaming De los deportes electrónicos Te la traigo La mejor competición La mejor tensión Y no la mala La mejor y más positiva calidad de habilidades Y más divertida La verás A continuación en FortesTV es la mía, MyFriend Nadie puede superar mi habilidad Soy el Rey Dios Capta en Valiant, Fortes Spoon He viajado A otros universos He viajado a otras galaxias He viajado He viajado A otros Países A otras dimensiones A otras realidades Y después de ese largo viaje Alrededor De toda la existencia Llegué a la conclusión De que la solución La mejor solución Es que yo fuera el Rey Dios Que mantuviera el orden Y que mantuviera el bien Sobre el mal Ya que me di cuenta Que nadie era lo suficientemente inteligente Comparado a mí Ni la suficiente habilidad Ni el suficiente esfuerzo Que se podía comparar de nadie Al entre el mío Y solo yo podía Traer el mejor futuro posible Para todas las especies Y que la vida prosperara En el multiverso En el universo En la realidad Del Capta en Valiant Del Capitán Valiente Forza Spoon The Season One Que soy yo Carlos del Cerro M Y lo verás A continuación en tu pantalla A lo mejor El mejor show Jamás emitido MyFriend Nadie puede superar esta habilidad ¿Quién la puede superar? Nadie Nos vemos Lo mejor de sí MyFriend Un saludo a todos y todos Me voy a beber Un Teregonimón Sí, sí, sí Y me van a chufar Este porro Porque soy el Rey Dios Infinito Inmortal Y vulnerable Del multiverso Y de la realidad Y de la existencia Nadie puede superarme MyFriend Soy el Rey Dios Captain Valiant Forza Spoon Superhumano Saiyan Nos vemos en Forza Civ Cada día Con mi super show Mis habilidades Fui hecho con partes De un Rey Y de un Dios Resucitado en mí No sé si era yo en el pasado O soy yo en el presente El caso Es que Después de las historias Que desarrollé Y de los viajes Que desarrollé Y de los trabajos Que desarrollé Me convertí Gracias A mi increíble trayectoria En el Rey Dios Y gracias a mi bondad Me convertí en el Rey Dios De esta realidad Y nadie puede superar mi habilidad Ni mi calidad Ni mi estatus Nos vemos en Forza Spoon TV Cada día En Forza Civ Network En el mejor show De un planeta Tierra Agua y del multiverso MyFriend Aquí está Nadie lo puede superar Y ahora os hago un lado Dedicado a vosotros Algo ha salido Algo ha salido Pues ya no me salen tío Ya no tengo la boca en círculo Eso es que Hay como buenos helados eh Bueno ahí les lo dejo MyFriend Vamos a Forza Civ Farza Civ Network Tío